¿Qué onda amiguitos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a salir a la calle a pedir consejos sobre el amor Just say to her that you like her That she's the cutest girl in the world O sea, pero más en plan neto Ah, o sea, hemos estado saliendo ya un tiempo Y la neta me gusta un chingo ¿Qué puedo hacer para llegarle así chido y me diga que sí? Yo no sé si yo le, o sea, yo siento, o sea, a mí me encanta, güey Pero yo no sé si ella sienta lo mismo por mí Bueno, en lo personal, yo pienso que a todas las mujeres lo que nos gusta son los detalles Y que el hombre pueda o se pueda escuchar Para mí, con eso voy a conflictar Tienes que ganar su, bueno, ganar su confianza Debes tratarla bien También debe de, no sé, complacerla en el sentido de que no solamente materialmente O sea, creo que nunca va a contar eso, sino los buenos detalles en los pequeños momentos O sea, hacerle las cosas a mano y todo eso en vez de estarle comprando Algo así, sino más que nada, por ejemplo, llevarla al parque Ser como más atento Ajá, decirle que has pensado en ella Exacto, o sea, ser atento Creo que eso es lo que cuenta para una mujer Lo que nos llama la atención de un hombre También que sean muy seguros Y que tú también le muestres todo tu cariño Y que sepa que no le vas a fallar Creo que, uh, take her to a good restaurant And take a dinner with her And take a dinner Yeah, yeah, dinner is also always great Uh, I met my girlfriend when having dinner with her And, uh, we fell in love there And, yeah Y sabes que con ella Te gusta su compañía Es que es lo primordial Y sientes que tienes una química con ella No, no No, no O lo que puedes hacer es en privado, güey La llevas a cenar, güey Y ahí ya No sé Yo una vez lo ¿Sabes? Yo una vez lo que hice, güey ¿Qué? Estaba yo con mi chava Estábamos acostados platicando Le dije, préstame tu cel Ajá Y le puse en el cel ¿Quieres ser mi novia? Mi contacto, güey Entonces lo regrese Le dije, te voy a marcar Si contestas Es que sí Si no contestas Es que no Y se queda así como, ¿Qué pedo? Entonces ya le marqué Y dice, ¿Quieres ser mi novia? Y le dije, ¿Contestas? Güey, eso está chido Eso está chido Eso me latió, güey Muy original Al huevo Como alguna gran sorpresa Pero no sé qué te muestras No sé si no No importa No, yo digo que Como que mostrándole interés Mostrándole interés Mostrándole interés a ella No sé ni que Que no vea que solamente le quieres así como para un rato sino que realmente tú te muestres interesado. Yo quiero que sea en serio. Pues cualquier cosa, sí, no sé, tal vez invitarla a salir y así. Tienes que dejar hablar tus ojos. ¿Tus ojos? Sí. ¿Por qué? Porque ojos saben más que las palabras. Pues... ¡Hala, qué difícil! O sea, ¿qué te gustaría? Sí, a mí me gustaría que sean, pues, caballerosos principalmente. Que de verdad estén dispuestos a dar de sí. Y que, pues, sean detallistas, tampoco tan cursis ni exagerados. Creo que una rosa no estaría mal así. Y... Creo que ya, no sé. Me haría yo, puta madre. Ustedes la llevan en un pinche globo aerostático, güey. En el riel, güey, en esa madre de Puebla. El teleférico. El teleférico. A él le dices, güey. O sea, lo que sea diferente. Yo sé que no es tan diferente, tan innovador, güey, pero lo puedes hacer. Me haría lindo. No, ya sabes qué, güey. En el teleférico, güey. Y que aparte de que diga, voltea, güey. Y que diga ahí, pues, calcula de qué es ser mi novia, estaría de nuevo. Sí, güey. Hay una niña que me gusta muchísimo. ¿Qué puedo hacer yo para poderle llegar o decirle que si quiere ser mi novia? Yo creo que con cualquier detalle pequeño, pero que sea original, que venga de ti mismo, con mucho amor para ella. Yo creo que cualquier detalle le va a gustar. Te quiera o no te quiera, yo creo que para una mujer un detalle, sea pequeño o sea grande, siempre se va a significar mucho. Y, o sea, ¿y qué le podría decir yo para que sea mi novia así, como un halago o algo así? Pues, puedes decirle lo que sientes por ella o lo que significa para ti. O sea, con decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que eres la niña más bonita de todo el mundo. Sí, lo que te hace sentir, lo que ella te hace sentir, ¿eso le puedes decir? Muchas cosas. ¿Como qué? Cariño, amistad, amores, juntando a la familia y todas esas cosas. Y regalando unas flores. Ahorita están como los tulipanes por todos lados, ¿crees que un tulipán estaría bien? Ah, está bien. ¿Sí? No entrar en la prensa. ¿Y cómo no entro en la prensa? Pues, dando a entender como tus... Tus intenciones. Ajá, tus intenciones desde el principio para que, pues, no caigas ahí. O podrías empezar mandándole indirectas, no sé, dedicarle una canción que sea bastante directa. Y, pues, sí, como que muestra... ¿cómo se dice? Cuando te incomodas. Si muestra incomoda es porque no le gustas. Y ya, como... Muy directo, ajá. Yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer es ser sincero. O sea, la sinceridad es lo mejor para cualquier persona. Y aunque sea muy fresa, muy mamosísima, muy todo lo que tú quieras, o sea, cualquier persona siente la sinceridad de la gente. Porque hoy en día toda la gente es falsa. Y si tú eres sincero con ella y hablas naturalmente como eres, tal vez puedes llegar a su corazón. ¿Sale? Pues, ándale, suerte. Gracias. Bye. Bye. Amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí por algún lado de la pantalla estarán apareciendo mis redes sociales y las de Jonathan Capuzano, que fue el que me estuvo grabando el día de hoy. Fiona Tomás Alefea es su culpa. Y también las de Riddick AMG, que nos estuvo acompañando en todo el día. ¿Y qué iba a decir, güey? Y espero que si estás viendo esto, con la ayuda de toda la gente que dieron sus consejos, pues, podamos llegar a algo más. Y adiós. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola. ¡Holi, bebés! El día de hoy estamos con Karlie Hayde. Y vamos a hacer un reto. El tag de la bebé. No. Vamos a hacer un retoque del... Vamos a hacer un retoque del que es My Body Challenge. Touch My Body. Ah, eso, ¿me entendiste? Sí. Touch My Body Challenge. ¿Qué si no saben en qué consiste?